Por sobre todas las cosas papá, perdóname, por favor perdóname Padre querido que Dios te dé vida eterna, para mi tu eres la vela que en mi vida alumbrará Yo nunca olvido que antes de morir dijiste, que a mi siempre me quisiste con toda el alma papá Padre querido que Dios te dé vida eterna, para mi tu eres la vela que en mi vida alumbrará Yo nunca olvido que antes de morir dijiste, que a mi siempre me quisiste con toda el alma papá Mi padre fue el consejero, el amigo, el compañero, jamás dejó de lullar Siempre acompañó a mi madre, y ante las adversidades él cumplió con nuestro hogar Y aunque su vida fue dura, combatió las amarguras, el desprecio y la maldad Me hizo sentir muy dichoso, y aunque mi viejo era orgulloso, nunca perdió la humildad Sin rencores, sin envidias, dignificó a mi familia con responsabilidad Padre querido que Dios te dé vida eterna, para mi tu eres la vela que en mi vida alumbrará Yo nunca olvido que antes de morir dijiste, que a mi siempre me quisiste con toda el alma papá Padre querido que Dios te dé vida eterna, para mi tu eres la vela que en mi vida alumbrará Yo nunca olvido que antes de morir dijiste, que a mi siempre me quisiste con toda el alma papá Papá Chum, va para ti En medio de mi inocencia, un día por desobediencia me tuvo que castigar Después de unos correazos, se fue muy triste a su cuarto, confundido y sin hablar Y mientras que transcurría el tiempo y él no salía, sentí que algo andaba mal Decidido abri la puerta, y en presencia de mi vieja me pidió que lo abrazara Y llorando arrepentido mi viejo entonces me dijo que por Dios lo perdonará Padre querido que Dios te dé vida eterna, para mi tu eres la vela que en mi vida alumbrará Yo nunca olvido que antes de morir dijiste, que a mi siempre me quisiste con toda el alma papá Padre querido que Dios te dé vida eterna, es mucha emoción, ustedes disculpen, luego perdóname Yo nunca olvido que antes de morir dijiste, que a mi siempre me quisiste con toda el alma papá ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.